Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Una gran alegría poder estar en el santuario a nuestra madre patrona de la patria, cantando esta canción junto con Lucía, que es de aquí del Pago, de Sarandí Grande, ¿no es verdad? Así que un gran honor y vamos a compartir esta canción que se llama Santa María Salud. Música Ven radiante y pura luz Ven deprisa, alumbra y canta, suave y dulce brisa, madre portadora de la luz. Ven deprisa, alumbra y canta, virgen tan florida, Santa María Salud, que el mundo precisa Jesús. Purísima Ave María, saludas con gracia cordial, mi casa de puertas abiertas, la bienvenida te da. En ti Dios nos primerea, hágase su voluntad, miserias que su santo Hijo nos misericordiará. Ven deprisa, alumbra y canta, suave y dulce brisa, madre portadora de la luz. Ven deprisa, alumbra y canta, virgen tan florida, Santa María Salud, que el mundo precisa Jesús. María partió sin demora, guía y custodia José, pastores y reyes adoran, olor a ovejita en Belén. Ven deprisa, alumbra y canta, suave y dulce brisa, madre portadora de la luz. Ven deprisa, alumbra y canta, virgen tan florida, Santa María Salud. Sencilla y muy sabia, maestra, hagan lo que diga Él. Amor, vino y pan y trabajo, paz en tu hogar, Nazaret. María socorro en la hora, don prometido a la fe. Jesús, esperanza, alumbra y canta, suave y dulce brisa, madre portadora de la luz. Ven deprisa, alumbra y canta, virgen tan florida, Santa María Salud, que el mundo precisa Jesús. Ven deprisa, alumbra y canta, virgen tan florida, Santa María Salud, que el mundo precisa Jesús. Gloria a Dios.